¿Qué tal chicos? Muchos de vosotros nos habéis preguntado por privado nuestra opinión entre la Saigo de Kamikaze XL y la Saigo Kamikaze XS. ¿Con cuál nos quedamos? Son dos ganadas muy parecidas pero no iguales. ¿Con cuál nos quedamos? Os contamos ahora. La diferencia entre las dos ganadas Kamikaze de Saigo es mínima. Como podéis ver, el diseño y el funcionamiento es prácticamente el mismo. Tiene una anilla que al clipar desbloqueará el pin que al lanzarla hará detonar la bala de fogueo que llevamos dentro. Tanto en el modelo XS como en el modelo XL donde el pin es algo más grande porque la granada es mucho más contundente. Externamente, pues si en una misma estructura, los dos van con una pegatina por fuera que podremos optar a los modelos que nos da la propia marca o poder utilizar los que nosotros nos hagamos a nuestro gusto para customizarlo con el logo de nuestro equipo o lo que tengamos a mano. A la hora de montarlas, pues es prácticamente similar. Desmontamos el culo, introducimos ahí la bala de fogueo, volvemos a enroscar y está lista. Como veis, este modelo tiene la ventaja de no necesitar ninguna herramienta. Lo podremos hacer hasta con guantes porque no necesita ningún tipo de atención minimalista y es muy rápida de tener la lista de nuevo. En el caso de la XL es mucho más interesante aún porque, claro, con solo hacer el movimiento de levantar y girar podemos optar por cargar cualquiera de los seis casquillos que pueden montar este modelo. Una vez disparados los seis, pues simplemente desenroscamos la base como en el modelo pequeño y podremos retirar el tambor donde cargar seis nuevos casquillos de fogueo para lanzar la granada. Es verdad que tendremos que recuperar la granada antes de poder volverla a lanzar, con lo cual no es lo mismo que llevar varias granadas pero sí que el proceso de montaje se agiliza considerablemente. En cuanto a peso, pues la XL prácticamente dobla el peso de la XS. En cuanto a tamaño, veis que si la XS la podemos llevar en un pouch de cargador de pistola o uno de 40 milímetros al menos, la otra sí que vamos a necesitar un pouch bastante más grande para poder llevarla. El precio de una y otra va a depender evidentemente de cada tienda, pero para ser seis proyectiles los que dispara la XL frente al único que puede disparar, la XS, pues hace que sea cuan menos interesante la opción de la XL. Son dos granadas distintas, pero no excluyentes. Sería interesante llevarlas dos a la vez, sería interesante llevar varias de la pequeña, sería interesante llevar varias de las grandes. No sé, vosotros qué pensáis, ¿las habéis probado ya? Os leemos en comentarios. Adiós.